¡Criaturas infernales! ¿Qué tal esa vuelta de las vacaciones? Espero que muy bien, ¿eh? Y espero sobre todo que le hayáis dado mucho, pero mucho, mucho a la tecla, ¿eh? Que no me entere yo que sea de otra forma. Mirad, yo acabo de aterrizar de las mías prácticamente hace un par de días que llegué a casa y ya os estoy preparando un vídeo nuevo. Hoy quiero hablaros de un tema que a la mayoría de los escritores los lleva por la calle a la amargura, que son las acotaciones del narrador en los diálogos de los personajes. Es un tema que a los escritores y sobre todo a los correctores nos lleva de cabeza porque da mucho trabajo corregir eso. Este vídeo va a ser un poquito más largo de los vídeos cortos, ¿vale? Normalmente estos vídeos cortitos suelen ser de 2-3 minutos aproximadamente. Este va a ser un pelín más largo, pero bueno, espero que os resulte de utilidad. Lo primero que tenemos que saber es... La raya de guión del personaje siempre va pegado al parlamento del personaje, ¿vale? Nunca hay un espacio entre la raya del guión y la primera letra de la primera palabra que dice el personaje. Siempre está pegado. Eso sirve para los signos de interrogación, los signos de admiración, los puntos suspensivos. Si escribís en Word, Word os va a marcar que si ponéis la raya de diálogo y pegado a la raya de diálogo el signo de interrogación o admiración, Word os dirá que eso está mal. Word se equivoca, ¿vale? Word se equivoca. Eso va pegado, ¿vale? Bien, tenemos la raya de diálogo, pegado a la raya de diálogo el parlamento del personaje y si el narrador no va a decir nada más, pues al final del parlamento del personaje ponemos un punto y aparte hacemos un retorno de carro y continuamos con la narración. Pero, ¿qué pasa si después del parlamento del personaje o en medio del parlamento del personaje el narrador va a decir algo? Aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Bien, lo primero que tengo que saber es que entre la última letra o el signo de puntuación que ahora veremos cuando se pone una cosa o cuando no se pone y la raya de guión que va a marcar la acotación del narrador ahí hace falta poner un espacio, ¿vale? Siempre. Y que luego, detrás del guión, cuando el narrador empieza a hablar tiene que estar pegado al guión exactamente igual que ocurría en la raya de guión del personaje, ¿vale? La dificultad viene en saber cuándo el parlamento del narrador esa acotación del narrador va en mayúscula y cuándo va en minúscula. La mayoría de la gente no tiene claro esto. En realidad es bastante sencillo, ¿vale? Solamente te tienes que fijar en una palabra de la acotación del narrador. El verbo de la primera frase que va a decir el narrador. El verbo principal de la primera frase, ¿vale? Puede ser un verbo de acción o un verbo de sentimientos o puede ser un verbo que se esté refiriendo directamente a lo que el personaje está diciendo. A esto se le llama verbo dicendi o verbo dicendi, depende a quién le preguntes, ¿vale? Es un latinajo que sirve para especificar eso. Los verbos dicendi son aquellos como aseguró, afirmó, preguntó, inquirió, susurró, exclamó, gritó, ¿vale? Son verbos que hacen referencia directa a lo que el personaje acaba de decir. Por ejemplo, raya de diálogo del personaje, pegado a la raya del diálogo del personaje, María, coma, te estoy esperando para comer. Espacio, guión de la acotación del narrador. Exclamó Antonio. Ese exclamó hace referencia directa a las palabras que acaba de decir Antonio. Por lo tanto, es un verbo dicendi. Si es un verbo dicendi, el verbo principal de la primera oración del narrador en su acotación, no lleva un punto previo el parlamento del personaje, es decir, no terminaría en un punto y seguido, no se pone ningún signo de puntuación, y la acotación del narrador inicia en minúscula. De manera que sería raya de diálogo, pegado a la raya de diálogo, María, coma, te estoy esperando para comer. Espacio, raya de diálogo de la acotación del narrador. Exclamó Antonio. Y exclamó en minúscula, porque es un verbo dicendi. ¿Vale? Perdonad. Vale. ¿Qué ocurre cuando no es un verbo dicendi? ¿Qué ocurre cuando el narrador hace referencia al estado de ánimo del personaje que ha hablado o a las acciones que está llevando a cabo el personaje mientras habla? Bien, pues, en estos casos no se trata de un verbo dicendi y, por tanto, la puntuación sería diferente. El ejemplo. Raya de diálogo. Pegado a la raya de diálogo. María, te estoy esperando para comer. Punto. Espacio. Raya de diálogo. Estaba de los nervios paseando por toda la habitación mientras le gritaba a María por teléfono. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? El estar de los nervios. Eso es lo que queremos remarcar. ¿Vale? Por tanto, eso no es un verbo dicendi. Lleva a punto el parlamento del personaje y la acotación del narrador se inicia en mayúscula. Si eres capaz, y ya ves que es muy fácil, de distinguir cuando el parlamento de tu personaje y su acotación se inicia con un verbo dicendi o no, la mayoría de las acotaciones de diálogo las pondrás bien. Tú mejorarás como escritor y le facilitarás la vida. Cosa mala al corrector que le toque corregir tu novela. Verbo dicendi. Esa es la clave. Si el verbo principal de la oración de la acotación del narrador se refiere directamente a lo que el personaje acaba de decir, es un verbo dicendi, no lleva puntuación previa y va en minúscula. Si es un verbo de acción, si es un verbo de sentimientos, en este caso no es un verbo dicendi, el parlamento del personaje lleva punto al final y la acotación comienza con mayúscula. ¿Vale? Esto de forma muy breve. Hay excepciones. Pero si te quedas con esto, la inmensa mayoría de las acotaciones de diálogo las estarás poniendo bien. Así que a darle a la tecla. Y una vez te he explicado esto, quiero decirte que ya están abiertas las inscripciones al curso de escritura que comenzamos en noviembre. Como sabes, he desarrollado un método propio, el método PEN, que es un sistema a través del cual te voy a facilitar, no solamente te voy a dar clases, te voy a facilitar una serie de herramientas para que puedas trabajar desde la idea inicial de tu novela hasta el punto final. Vas a ir trabajando uno por uno, todos y cada uno de los elementos y de las pequeñas preguntitas que hay que ir preguntando, hay que ir haciendo a lo largo de la preparación de una novela para que te olvides del bloqueo creativo, para que nunca más te quedes colgado, para que no te pierdas y digas ¿y ahora por dónde sigo? Para que todo el trabajo de creación de tu novela sea mucho más práctico. Si estás interesado en hacer un buen curso de escritura, hay muchos muy buenos, pero esto solo te lo ofrezco yo. No solamente un buen curso de escritura, sino una serie de herramientas, de archivos, de plantillas, de diferentes programas que te van a facilitar la escritura de tu novela. Si estás interesado en un curso así, escríbeme, teo arroba teopalacios.com Me pides información y estarás encantado de mandártela. Un abrazo.